Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama Me vuelvo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está pasando el cocuendo Cada vez que yo te toco Te toco ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando ¿Cómo no? Si la cama está calentando Seguimos bajando ¿Quién dijo que yo? Lo que quieres hablar De lo que quieres darle y no parar ¿Quién cree que a mi ADN le quiere que lo desordenen? Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco Te toco ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando ¿Cómo no? Si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Y suena, brr Tú me estás llamando, sweetie Y suena, brr Porque tienes frío, te congela Brr Que no para de temblar ¿Por qué? Brr Que te, brr Que te, brr Yo te estoy llamando Eso ni suena Brr Porque tengo frío Me cojela Brr Que no para de temblar Suena Brr Que te, brr Que te, brr ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando No, no, no ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando No, no, no ¿Cómo no? No, no Si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, mamá 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 Eh, mamá